Música Hola amigos que les gusten mis videojuegos y Clouds Play Que aquí con la noticia NMS Con las dos últimas noticias en el mundo de los videojuegos Que están genial, divertido, espectacular Con unas entregas, con 8 pistas Y un juego tipo Halo también O con Terminator o algo así Vamos a decir cuáles son La primera noticia es Las 8 nuevas pistas de Mario Kart 8 Deluxe Que empezamos con un Singapur Que está genial Con un bello paisaje de fuentes de alcinas El Bangkok Con las calles de Bangkok Y sus monumentos increíbles La cumbre de Donkey Kong Que me gusta ese escenario por un detalle Que me encanta hacer ahí Que me trae viejos recuerdos El escenario Asterdán Que bueno, la ciudad de Asterdán Que parece una calle San Francisco Con esos trenes, están geniales El parque de la Ribera Que bueno, honestamente no he visto ese escenario en el Mario Kart De Game Boy Advance El circuito Circuito Mario Que se ve genial Que es buena pista El estadio de Walibi Que es ese que quiero usar también Por mi cosplay de Walibi Y la isla de Yoshi Que dijeron que es genial Y aparte va a estar Vido ahí La segunda noticia Es un nuevo videojuego llamado Lip Con lo que ves Una mezcla de tipo Halo Con Terminator Y te la pasas volando Y disparando Dando en el blanco Saltar al blanco Y todo eso Bueno, pues es muy extraño Que se vea como Terminator ese juego Y está genial Y es increíble ese juego Con muchos Disparos Y volando Todo el tiempo Bueno amigos Esto es todo por ahora Agradecen comentarios Suscríbanse a mi canal Pásenlo muy bien Y nos vemos en la próxima noticia ¡Anímense! ¡Suscríbete al canal!